En el costado de derecha está Vasily Kostov, en el izquierdo David Juric y en el delantero centro Uros Sremcevic. Hay algunos jugadores que ya están en dinámica del primer equipo, por ejemplo el delantero Sremcevic, que es bastante potente. Yo creo que viene a marcar un par de goles en la Copa Serbia, en el Rolos, porque la verdad es que tiene bastante más altura. Balón servido al primer palo, despejó la defensa del Barça. Balón ahora que va a tener el Estrella Roja. El perfil izquierdo, ahí el pase que es bueno, vamos a ver el control. ¡Ojo! A ver porque Farré ha cometido penalti. Penalti de Landry Farré. Fíjate la distancia que había entre piezas. Esa reorganización defensiva después del balón parado del Barça no es buena y luego es una acción imprudente. Vamos al número 11 del equipo serbio. Ya tiene permiso para golpear. Ahí está Kostov, pierna derecha. Kostov, a lo Panenka, gol. Marca el Estrella Roja. Menudo homenaje a Antonín Panenka, que a pocos metros de aquí metió un penalti para la historia. En el estadio del pequeño Baracaná en el año 76. Panenka en el que el balón se ha levantado bastante poco. En el golpeo, qué atrevimiento y reverencia pura por parte de Kostov en esta primera acción de peligro. La pica realmente muy bien y lo tenía clarísimo. Se vence. Arre. Buscando la plata para Guillem Víctor. Está que se pase dentro de Jean Virgili. Guillem Víctor, qué balón. La plata dentro del área, el disparo, fuera. La ha tenido el Barça. Para marcar el empate, la bota derecha de Hugo Alba. Hugo Alba. La verdad es que... Bueno, la plata con él quiere ir a presionar Hugo Alba, pero está muy solo. Cuidado porque esa entrega no es buena. Va a poder recuperar el Barça. La tiene en la parte izquierda de Jean Virgili. Jean Virgili en el uno contra uno. Tira la bicicleta. A ver qué hace Virgili. Se lo lee perfectamente. Ahí el defensor Stojkovic. Aunque el Barça acumula mucha gente cerca del área. Y vuelve a atacar el tiro desde fuera. Buena parada. Por parte de Radana. A obligar a Gastarov al medio centro a salir. Y ahí se van generando en cadena espacios. Balón para el Barça. Buen pase por dentro que había buscado ahora Dani Ávila. Toque nuevamente de Dani a la derecha. Balón al interior. Intentaba controlar la fariña. Saba para la defensa del Estrella Roja. Ahí falta lateral que va a servir Jovan Slivic. ¿Parece? Sí, va a ser Slivic. Le pega el 10. Le pide de Slivic al segundo palo. Y intentaba un remate chilena. Uno de los jugadores del Estrella Roja era Buk Roganovic. No hay falta. Pues fíjate. Él creía que sí. Pero no se la pintaron. Ojo a la conducción que es interesante. Es Jan Virgili. Quiere filtrarla. Pero lee perfectamente la acción. De nuevo para Kim Junien. Abre sobre la izquierda. A ver qué puede hacer ahí Jan Virgili. De nuevo Kim Junien. Conduce el número 10. Ante muchos jugadores rojiblancos. Guillem Víctor. Otro pase buenísimo de Guillem Víctor. Ahí está la llegada de línea de fondo. El golpeo de Zurda. Consigue tapar la defensa de la Estrella Roja. Suelta la pelota hacia atrás. Apertura de Dani Ávila. Guillem Víctor. Cidarno Pradas de nuevo con Guillem Víctor. Dani Ávila. Palón cruzado. Pelota buenísima para ese control que también es sensacional de Jan Virgili. Se marcha ya en el tren del área. Sigue Jan Buenajua. Le pega a la mano de Radanovic. La ha tenido el Barça para el 1-1. Pero igualmente una muy buena intervención de nuevo. De Sabor Radanovic. Junien. Mira a su derecha. Control. Uy. Ahí la han pisado. A Guillem Víctor. Y será falta. De nuevo peligrosa para el Barça. Está. Uno de los extremos. Es Jan Virgili. Vamos a ver. Son tres en la barrera de la Estrella Roja. Le pega a Virgili. Y el balón se va afuera. Disparo de Virgili. Contacto con el balón. Más allá de esta falta. Lo está haciendo. Despeje de cabeza de Juric. Balón que quiere manejar el Estrella Roja. Se va al suelo en esa acción Dani Ávila sin que haya falta. Acción en la derecha de la Estrella Roja con peligro. Vamos a ver. La subida por el costado. Giorgiovic dispara cruzado. Atrapa esa pelota sin problema. Jakobis Vili. El cuero Jofra Turrense engordido para que se atreva de nuevo Jan Virgili. Entra en el área Virgili. Después de cambiársela de pie. Veo cómo despejaba la defensa de la Estrella Roja. Recogió ese balón Dani Ávila. No hay falta ahí. Apertura ahora de Brian Fariñas. Puede venir el envío al área. El remate. Que se va afuera. La había puesto Armado Pradas. Balón cambiado de lado. Atacará el Barça. Este es Pradas. Pradas ante los rivales. Anda a la pared con ellos. Sigue Pradas. Chuta a Pradas. Fuera. El remate. Estoy diciendo de memoria y yo te lo estoy corroborando. Creo que en esa Estrella Roja había algunos jugadores conocidos. Vamos a ver ahí esa pelota dentro del área. Y el árbitro que no ha acabado pitando penalti cuando ha parecido que hacía un amago de ese cambio de frente sobre la derecha. Control en el costado. Ahí está encarando Arnaud Pradas. Balón dentro del área. La ha dejado Alba. Y está el disparo de Kim Junien. La bola en la frontal. El tiro. Lo vuelve. A interceptar la defensa de la Estrella Roja. Cambio con ese balón servido hacia atrás. Recibe la pelota Guillem Víctor. Guillem Víctor ahora para que se la juegue. Arnaud Pradas vaya. Pasa de exterior. Ahí está el golpeo. Pues no sé muy bien qué ha intentado ahí. Ahí está Pradas que se venía hacia el pasillo central. Distribución sobre la izquierda. El control que lo va a realizar en ese lado Jean Virgili. Virgili ante dos y ante tres rivales. El pase atrás. Juega Brian Fariñas. Fariñas conduz. Le vuelve a Garchuta. Fariñas desde afuera. El remate que se va. Borto que era otro lateral grandote de zancada. Mucho mejor Martín Fernández. Que ya está establecido en el primer equipo. A ver ese pase que es bueno. El control en el perfil derecho. Viene el centro. Buena pelota que ha metido Dani Ávila. El control dentro del área. Ahí está el disparo. Gol. Virgili. Gol. Marca el FC Barcelona. Creo que ha sido Hugo Alba finalmente el que ha anotado. El control en el segundo palo. Y fíjate que buen recorte hacia adentro hace para sacar el tiro potente con la derecha. Gol de Hugo Alba. Gol del FC Barcelona. Estrella roja. Uno. Barça uno. Qué bien Dani Ávila. Otra ruptura. Otro pase profundo de Arnau Pradas para la llegada desde segunda línea de Dani Ávila. Esto me parece clara consigna del segundo tiempo. Y luego la finalización es buenísima de Hugo Alba que controla. Que se acomoda bien el balón. Bueno, a ver, hay una cosa que también es conocida, ¿no? Que es que en los entrenamientos muchas veces, que no hay un árbitro y que a veces puede ser el entrenador el que pide los partidos. Pues el entrenador, aunque haya cosas que puedan ser falta de mal, deja seguir pues dando por hecho que pueden darse situaciones injustas en los partidos, ¿no? Ahí va ese balón. ¡Ojo! ¡Marca al Barça! ¡Gol! Arnau Pradas con esa rosca. Y no reaccionó bien Sabor Radano. Ahí llega ese segundo gol de manera inesperada. Lo vamos a ver aquí. El golpeo. Y ese disparo con la zurda. Que desde luego sorprende al guardameta porque está dando el paso hacia... Y luego el segundo de entrar ha sido Luka Zaric. Pues ahí están los cambios en el Estrella Roja. Vamos a ver esa acción larga. Llegando a la línea de fondo. Tiene que despejar la pelota. A ver ese pase para la llegada por el perfil diestro de Stoikovic. Dentro de Stoikovic con la zurda. Se pasea el balón y tiene que despejar la pelota Arnau Pradas. Pelota elevada. Balón por encima de Kim Chuyen que ahora quiere buscar el contragolpe. Vamos a ver qué hace. Suelta la pelota Kim. Recibe en la derecha Arnau Pradas. Conduce Pradas. Y ojo que hay espacios. Y ojo que esta puede ser muy buena. Van 4 para 3. Ahí está la conducción. La apertura sobre la izquierda. El control. El disparo. Pues no la terminó bien el Barça. Vamos a ver ahí qué puede hacer desde el costado izquierdo Jean-Benzili. El tiro desde fuera. Qué buena mano de nuevo de Radanovic. Pelota que tiene el Barça. Juega Pradas. Pradas dentro del área. Se lleva el rechace. Sigue Pradas. Bueno, lo que ha intentado ayer no Pradas. Abriendo a la derecha. Pelota que tiene el FC Barcelona. Se da un poco de toque eso, eh. Que no esté el tiro de cámara por el mismo lado que está el banquillo. Ojo ahí. El disparo. Ahora saca un desgaste. Ojo ahí que viene Márquez. Lleva la bola a Tomás. Tomás Márquez a la derecha. Vamos a ver ahí qué puede hacer encarando en esa acción Arnau Pradas. Arnau Pradas retrasando para Kim Junien. Márquez. Ahí está Arnau Pradas. Le puede pegar. La rosca iba muy bien dirigida. Cabeceó para evitar el gol. Te pide el cuerpo encontrarlo. Ahí rápidamente aguanta muy bien el balón de las semifinales. Y claro, fue muy llamativo porque pasaron tantos meses. El equipo ya era otro. La dinámica era otra. Y el Valencia en la final le metió 6-2 al Barça en la ida. Vaya. Bueno, pues ahí estaba esa intervención de Guillem. Es la típica situación que los rivales desean para poder presionar. A ver esa conducción. Vamos a ver la jugada de Pedro Fernández. Sigue Pedro. Pedro abriendo sobre la izquierda. Jofra Turren se suma al ataque. Sigue Jofra. Le puede pegar. Jofra. Jofra la pone atrás. Corner. El partido 5 grados. Ya menos bromitas que ya era fresco. Balón en el perfil izquierdo. A ver por qué esta puede ser buena. El centro de Juric. Y tiene que sacar finalmente el balón con el despeje. Banco Expo. La anterior. Pedían que había salido. Pero la rosca es muy buena por parte de Juric. Y llega bien la defensa. Ahí está. Marca juega Slivic. La pone Slivic. Al punto de penalti. Balón que saca la defensa del Barça. Cabeceo de Pedro Fernández. Disparo desde lejos. Bueno, era dificilísimo. Pelota elevada por Stoicovic. Juric. Sigue atacando al equipo serbio. Llega de nuevo Stoicovic. El línea de fondo la pone. Corner. Buena intervención. Juric en corto. Recibe de nuevo. Juric la puede poner. Centro de Juric con la zurda. Tapa la defensa. Le cae otra vez a Juric. Ha dado ese balón para Slivic. Centro sobre el área. Y finalmente despejará esa plaquem. Maniobre con ella Kostov. Kostov puede recibir. Recupera perfectamente Landry Farré. Ahora se detiene. Farré entre varios rivales. La pierde. Cuidado. Balón que tiene Kostov. Frontal del área. Kostov se la prepara. Kostov puede disparar. Hace la combinación. Kostov en la frontal. Chuta arriba. Se salva.